Este es un cumpleaños, el cumpleaños de Mara, que todo esto es comida, aunque fuera tarde, es la muerte. Esto es un cumpleaños acá. La última no sale, la tú no sale. Irene. Envidioso, envidioso. Irene, ponle pie. No dice nada acá. No hablan, no dicen nada. No dicen nada acá. Hola. Hola, Irene. Hola. ¿Vos pensás? Hola. Sí, aquí. Así nos llega a Argentina. No tiene que llegar a Argentina. Hola, Rubén. ¿Y hola, Fila? ¿Todo bien? Bueno, acá tenemos toda gente. Todos de Valencia. ¿Todos del Valencia? No, yo... No, este es del Barça. Ahora vamos a vivir. ¿Del Barça? No, yo del Madrid. ¿Del Madrid? ¿Del Alemán o del Real? De la... De la... Del Real. Ah, del Real. Porque para nosotros es el Real o el Atlético. Nosotros la Copa. De la Copa. De la Copa. Sí. Hola, fotógrafa. Hola. Sí. ¿De la Universidad? 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 Bueno, así que yo acá... Sigue comiendo. Tremendo. Sigue morpando como chochana. Mi padre. La verdad es que hay mucho. Los tricas, los tricas. Cominamos ni lo ves. Joder, que aquí se viene a la ropa. ¿Alpa, qué ni que le guste? Hay salado. A ver, ¿y tomábamos el show y pasábamos la mañana? ¿La de una anilla? ¿Que llueve? Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya estamos. No, 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 no. Ya estamos. Ya estamos. Si yo la he visto, si yo la he visto. Sí, ya te encuentro. Contá lo que estás comiendo, gordito. ¿Tú que habías aprendido en los restaurantes? ¿Tú que habías aprendido en los restaurantes? ¡Gordillo! Decí, a ver. F.U. F.U. E. F.U. E. Fuerza. Y todo eso que te dejaron ahí, ¿qué es? ¿Qué te dejaron ahí? Esto, acá lo llaman, salchichón. Para nosotros ahora. Bueno. Un poquito bueno, te mando a hacer. No, 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 no. Y esto, lo llaman mortadela. Para que te dejamos de salchichón. ¿Qué más? No, 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 no. Ahora te lo tienes que comer, ¿eh? No, 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 no se deja ahí, ¿eh? No, 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 no se deja ahí, ¿eh? Tú de año feliz. Estoy aquí, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Otra, otra. Un besito. Pero aplaudir por Dios. ¿Qué? Te ha gustado. ¿Qué? Dile a Paki. ¡Hola! Alí, que más da. Abajo. Bueno, acá Gordillo, en España, sigue diciendo cómo son las costumbres españolas. El regalo se entrega en el momento que se entrega la torta. Cosa, ¿eh? ¿Nosotros? Estamos... ¿Ahora no tenés tarta? No te digo. No, no. Y ahí se entrega... Hola, Margelita. Y ahí se entrega Gordillo filmando para... Y ahí se entrega. ¡Hola! Ahí vamos. Vamos a salir al lado de... Ay, al lado de tú. Claro. Si no, no es cuestión. ¿Estamos afectuosas? No, no. No, no. No, no. Casi por la garganta. Eh, ay, no. ¿Qué es? Que me voy a poner un chupito. ¿Tu hermano? ¿Lemonchero? No, el limonchero no. No, el limonchero no. Y se puso bien, pero... En mi casa ahora no habrá whisky. En mi casa ahora no habrá whisky. No, no, no. No hay problema. Nosotros vamos. Ya tenemos las plantaciones de naranja. Y vamos a apanar naranjas. ¿Será que me habrá hecho efecto de champanes? Mamma mía, la que está allí, aquella también, eh. Aquí está Gordillo informando desde España. Estamos por entrar a... ¡Uy! ¡Me olvidé! ¡Disculpe! ¡Prodosal! ¡Prodosal! Sí. Bueno, ahora sí. Estamos en las cuevas de San José, cercano a Puerto Saúl. Y fíjense, por ejemplo, ahí los troncos. Y ahí, bueno, las cuevas se van a ver y ahora vamos a ir específicamente a unas cuevas que vamos... A ver, ¿qué se trata todo esto? Dicen que nos sacan una foto cuando subimos a la barquilla. Claro, pero... Bueno, a ver, ¿de dónde estamos por entrar? Luego lo que le he dicho a Elba, que al salir, puedes filmar y hacer o fotografiar con lo que está ahí se puede hacer fotos. A eso, que es lo que vas a ver dentro. Ahí hay unas cuantas fotos. Qué pena que no se puede adentro, ¿no? Es una ruta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un río subterráneo por lo que vemos, pero lamentablemente no podemos filmar. ¿En qué vamos? En un barco. ¿En un barco? ¿En un barco? ¿En un barco? No hemos tenido ningún tipo de chichón. Bueno, Gordillo informando, acá está Gordillo informando desde las Cuevas de San José, espectacular, hermoso, las estalactitas, etcétera, etcétera, y brillante, la verdad, hermoso, y la Cueva de San José, hermoso. Sí, 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 es un binario Oropesa.